A orillas del Jordán, Juan el Bautista llamaba a la conversión y bautizaba con un bautismo de penitencia. Un día vio acercarse un israelita de unos 30 años de edad, cuyo semblante irradiaba majestad y santidad. Juan quedó turbado. Era el Mesías y pedía ser bautizado. Juan se resistía. No era digno de desatarle las sandalias, pero Jesús insistió. Después de ser bautizado, cuenta San Mateo, se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios descender sobre él en forma de paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me he complacido. Allí, en el Jordán, se reveló el misterio de la Santísima Trinidad. Desde entonces, en el nombre de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, recibirán los cristianos el bautismo, el primero de los sacramentos, el que perdona el pecado original y nos abre las puertas del cielo.